Bienvenidos todos ustedes una vez más a este gran encuentro, este nidito de evangelización que el Señor ha querido preparar para cada uno de nosotros. Yo feliz de estar semana por semana con todos ustedes, así es que a ponerse cómodos a tomar sus anotaciones sobre lo que se va a explicar hoy aquí. Y de inmediato vamos a saludar a nuestro reverendo, el padre Alexander Baez y mi compañera Evelyn Bernard. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Evelyn. Muy bien, gracias al Señor. Aquí estamos una vez más en el programa Mirada de Fe. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Y sobre todo con este público que siempre nos acompaña, que tiene pendiente también a todos los integrantes de este programa, a todos los integrantes también de esta obra de la evangelización que está haciendo este canal. Por eso contamos siempre con sus oraciones. Es importante saber que no estamos solos. La iglesia es un cuerpo y necesitamos unos de otros. Nosotros desde acá, pero ustedes también desde la casa, nos apoyan con su sintonía y también con sus oraciones para que pueda seguir llegando este programa a cada uno de sus hogares. Así es, y a todos aquellos que también están en sintonía, saludarles como es Inmaculada TV, a todos los seguidores de Inmaculada TV también bendiciones y gracias por estar siempre atentos a este contenido. También a aquellas personas que están los fieles seguidores de las diferentes parroquias, San Mateo Apóstol, San Antonio de Padua, sus parroquias. Claro que sí, San Antonio de Padua, padre. Sí, precisamente también de los arquerísticos. Y ya saben ustedes, no puedo dejar mi parroquia afuera. No, no, nunca. La parroquia Santa Lucía Mártir de Villamella, Buena Vista Primero, y todas las parroquias también, las que yo he sido párroco, todos los que nos conocen y aquellos que también, aunque nunca han estado con nosotros físicamente, pero que nos siguen a través de las pantallas, a través de las redes, a través de la televisión. Por eso un saludo grande a todos ustedes y recordarles que, como en cada programa, necesitamos primero ponernos en la presencia de Dios. Así es. Así que vamos a hacer una oración, invocando también el Espíritu Santo que nos ayude en este programa de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por tu inmensa misericordia, por tu bondad, porque nos has permitido este tiempo poder estar en la iglesia. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos siempre en ella. Que en este programa también seas tu Señor que hables a través de nosotros. Que ponga las palabras justas. Que seas tu Señor que te hagas presente también en cada una de las personas que nos siguen a través de este programa. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé siempre el deseo de la evangelización. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Y de inmediato, Padre? Eso. Entonces, como siempre, comenzamos con el resumen del programa anterior. Entonces, el programa de la semana pasada estábamos hablando acerca de la Virgen de Fátima. Recuerden que decíamos que la Virgen es una sola, la Virgen María, aquella que nosotros veneramos, pero que tiene diferentes advocaciones, la forma como nosotros le llamamos. Entonces, en esta vocación de Nuestra Señora de Fátima, celebramos cada día 13 de mayo. ¿Por qué? Porque un día 13 de mayo fue la primera vez que ya se apareció a estos tres pastorcitos. Recuerden que decíamos que el ambiente que se vivía en aquella época era un ambiente de guerra. La Primera Guerra Mundial, 1917. Y que en ese tiempo, al igual que estamos también nosotros ahora, en este tiempo, hay una amenaza, esta amenaza de guerra, Rusia y Ucrania, pero que puede desencadenar también una guerra mucho más fuerte. Hasta una Tercera Guerra Mundial podríamos tener este desenlace. Y que en este ambiente, pues también la Virgen se hace presente. Y nos invita a qué cosa. Nos invita a la oración. Nos invita a volvernos a Dios a través de la penitencia. Ofrecer también nuestros sufrimientos al Señor. No reparar todos aquellos actos sacrílegos que se hacen contra el Señor y contra ella misma, la Virgen. Y todo esto debemos tenerlo siempre presente. Recordar que están estos famosos secretos de Fátima, que el más mencionado es este tercer secreto, que muchos dicen que no se ha desvelado completamente. Pero nuestra Iglesia dice que sí, que una referencia a este atentado que hubo contra el Papa Juan Pablo II, esta visión que tuvo por parte de la Virgen María, esta niña, de ver a este obispo vestido de blanco, que caía herido. Se pensaba muerto, pero realmente el Papa cayó. Pero también se dice que por intercesión de la Virgen María, esta bala no llegó al lugar donde fue dirigido. Dice que una mano disparó, decía el mismo Juan Pablo II, pero otra mano fue la que guió la bala para que no muriera en este atentado el Papa. También decíamos que estaba esto de la, se había hecho una predicción de la Segunda Guerra Mundial, si el mundo no se convertía, si no se hacía lo que pedía la Virgen. Que justamente yo decía que, ¿qué es lo que pide la Virgen? La Virgen no pide nada nuevo. La Virgen no nos revela nada nuevo. Todo lo que ella hace es recordarnos lo que nos ha dicho ya Jesucristo. Hagan lo que Él les diga. Un llamado a la conversión sincera, a la penitencia, a no seguir ofendiendo a Dios. Y también una visión tuvieron estos niños del infierno, del cielo, del purgatorio. Y es una muestra de que el Señor no quiere que nosotros vayamos al infierno, que quiere librarnos de los tormentos. Y por eso hace presente en estos niños también esta visión. Estos niños que siendo pobres, muy pequeños, 12, 9, 10 años, más o menos, 6 años. Y sin embargo la Virgen escoge estos tres pastorcitos. Decíamos que se le llama Fátima por el lugar de las apariciones. Todavía hoy se puede visitar este lugar de las apariciones que está en Portugal. Fátima, Portugal. Antiguamente esta comarca, esta diócesis de Leiría. Y esta cueva, la Cueva de Cova de Iría, que significa la Cueva de la Paz. Justamente la Virgen a que viene, viene a darnos este anuncio de que busquemos la paz a través de Jesucristo. Y esta paz se consigue no solamente como la busca el mundo muchas veces, a través de las armas, a través de las guerras, sino que se busca a través de la oración, de la penitencia, del volver nuestros corazones a Dios. Es el saludo del resucitado. La paz esté con ustedes. Eso es lo que quiere Dios también para cada uno de nosotros. Por eso el mensaje de la Virgen de Fátima es un mensaje actual. Es un mensaje también para nuestros tiempos. Que podamos nosotros siempre recordar la intervención de la Virgen. Que hizo en estas apariciones, hizo el Señor también grandes signos. Entre ellos este famoso milagro del sol, el sol que parecía que danzaba y bajo una lluvia muy fuerte, de repente sale el sol y todo queda seco, como si hacía mucho tiempo que no caía una gota de agua en el lugar. Y esto no fue visto por dos o tres personas, o sea, fueron miles de personas que contemplaron este milagro del sol. O sea, que Dios se hace presente y se hace presente también a través de la Virgen María. Ella es una mensajera que Dios nos ha dado, como ha enviado antes de la Virgen, un año antes, en 1916, a los niños también, había enviado al Ángel de la Paz. En tres ocasiones se le presentó el Ángel de la Paz y después ya fueron las apariciones de la Virgen. Sí, también, perdón padre, también es bueno recordar que estuvimos hablando la semana pasada que la Virgen en los lugares donde hizo las apariciones era porque tenía que dejar un mensaje. Exactamente. También en esos lugares. Exactamente. No es aparecer por aparecer, sino que ella llega porque trae un mensaje a la humanidad. Y siempre es un mensaje de salvación porque Dios no quiere la perdición humana. Así es. Entonces, ese era el contexto en que estábamos la semana pasada. Y en el programa de hoy, pues vamos a hablar de otra cosa. En el programa de hoy vamos a hablar acerca del sacramento del matrimonio. Así es. Y comenzamos estos programas hablando acerca de los sacramentos y comenzamos a interrumpirlo porque llegó el tiempo de Adviento, la Navidad, después vino el tiempo ya de Pascua, pero ya concluimos con este programa de hoy estos sacramentos que hemos estado tocando a profundidad para que podamos estar firmes en las cosas que creemos y que recibimos. Entonces, el sacramento del matrimonio es importantísimo. Recuerden que si no existe el matrimonio, tampoco existe la familia cristiana. Si no existe el matrimonio cristiano, tampoco vamos a tener vocaciones religiosas y sacerdotales. O sea, que la base de todo está allí en el matrimonio. Como se nos enseñaba desde pequeño, la base de la sociedad, ¿cuál es? La familia. Y la familia parte justamente con el matrimonio, sobre todo el matrimonio cristiano. Y cada día más se va perdiendo ya ese compromiso. Exactamente, porque la gente hoy día, lamentablemente, como tú decías, no quiere un compromiso serio. Simplemente muchos quieren juntarse, vamos a ver cómo va la cosa, si funciona, si no funciona. Pero no quieren unir sus vidas en el Señor. Y es triste también, Jackie, escuchar que cuando se decide unirse en matrimonio a través de la consagración, es decir, por la iglesia, muchas veces escuchamos personas decir, y es que te va a amarrar. Es triste realmente. Exactamente. No se le da el valor como tal de lo que es ese sacramento que está llamado a la iglesia. Como que el matrimonio es un castigo. Exactamente. Y como está la sociedad, padre, porque no sé si escucho, una ley que quieren aprobar en Chile, donde a las mujeres se le van a llamar personas menstruantes. Menstruantes, exactamente, porque está todo el tema de la ideología de ese género también. Porque se le llama matrimonio a cualquier cosa hoy día. Exacto. Entonces, ya imagínense ustedes, ya existen algunos países, progenitor A y progenitor B. No existe papá y mamá. Exacto. Una sociedad totalmente invertida, padre. Exactamente. O sea, vamos contra la moral de Dios, contra la moral cristiana. Y eso es penoso. Por eso yo digo que el mensaje de la Virgen sigue vigente. Ella nos sigue recordando que no le demos la espalda a Dios. Que si seguimos así, nuestra sociedad va a terminar muy mal, muy mal parada. Así. Ni Sodoma ni Gomorra. Exactamente. Exactamente. Pero ya parece que se nos acaba el tiempo. Sí. El primer bloque. Así que vamos a ir a un corte. Y más adelante vamos a iniciar ya a fondo este tema sobre el matrimonio. Así es. Ustedes no se muevan. Continuamos. Música Música Gracias por estar aquí con nosotros en tu programa Miradas de Fe. Antes de irnos a la pausa, dijimos que vamos a conversar en el día de hoy sobre el sacramento del matrimonio. Vamos a escuchar. Bien. Entonces, Evelyn Jackie, como decíamos antes de la pausa, el matrimonio hoy día está en crisis. Sí. Y es importante que nosotros como cristianos católicos veamos que también nos corresponde a nosotros motivar a las personas que conocemos, también la familia, motivar a los hijos de ver que el sacramento es importantísimo. No simplemente yo me voy a unir a una persona porque me gusta, por su forma, por lo que me puede dar. Yo siempre le digo a los novios cuando vienen a hablar acerca de que quieren casarse, yo digo, es importante que piensen, esta es la persona con la que yo quiero compartir el resto de mi vida porque el matrimonio es para toda la vida. De hecho, el sacramento del matrimonio es un sacramento que se refiere solamente a esta vida. Recuerden que nosotros estamos llamados a la eternidad, pero el vínculo como tal del matrimonio es hasta que la muerte lo separe. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno de los dos fallece, la otra persona queda libre para tener unas nuevas nupcias, si así lo desea, porque el matrimonio simplemente en este mundo. Dice Jesús que en el mundo venidero seremos como ángeles, no habrá necesidad ni de esposa ni de esposo, porque todos seremos ya como ángeles. ¿Qué quiere decir como ángeles? No quiere decir que vamos a tener la naturaleza angélica, no. Siempre nuestra naturaleza será humana, pero una naturaleza ya divinizada con la resurrección, nuestros cuerpos transformados, pero los ángeles son seres asexuados, no tienen sexualidad, porque la sexualidad es más bien para la procreación de los hijos. En este caso ya no habrá más procreación de los hijos, sino que todos estaremos unidos en el Señor. Seremos como hermanos, viviremos en la felicidad eterna, donde Dios bastará. Ya no hace falta para Dios ser feliz tener una esposa, una mujer tener un esposo, la procreación de los hijos, sino que Dios basta, Dios será todo en todo. Como dice el Apocalipsis, Él será la luz que iluminará la ciudad. Este cordero también será como esta lámpara. Ya no habrá necesidad ni de sol ni de luna. O sea, Dios será todo para todo. Entonces, en este sentido, el matrimonio se refiere a este mundo. Y me gustaría comenzar, porque es impresionante el tema del matrimonio, que el matrimonio comienza en el libro del Génesis, comienza la institución del matrimonio, y el último libro de la Biblia termina también, o sea, hace referencia ya a los finales, con un matrimonio. O sea, comienza la Biblia, el libro del Génesis, que es el primer libro, y nos habla de un matrimonio, que es Adán y Eva. Y al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, habla de la esposa y el esposo. ¿La esposa quién es? La iglesia. Veía la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, como una novia que se adorna para su esposo. Y el esposo es Jesucristo. O sea, nosotros somos la novia, la iglesia, tú y yo, y Cristo es el esposo. O sea, iniciamos con un matrimonio, y el último libro también de la Biblia, está también ese matrimonio de Cristo con la iglesia, que dirá también San Pablo. Ese es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces dice... Padre, perdón, y ahora se casan hasta que los viernes los separen. Exactamente. Hay muchas cosas. Con separaciones de viernes. Hay muchas cosas, exactamente. Entonces, vamos a leer en el libro del Génesis, el capítulo primero. Vamos a leer el versículo 26 al 28. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las serpientes que serpean por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Y bendijo Dios y bendijo los dios y díjoles, sed fecundos y multiplicados y enchid la tierra, sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos, en todo animal que serpea sobre la tierra. Palabra de Dios. Palabra de ti, Señor Jesús. Aquí vemos cómo el Señor, después de que crea el mundo y todo lo que contiene, la última obra de la creación es el ser humano. Dice el otro relato. Dice que creó Dios al hombre. Recuerden que hay dos relatos de la creación en el mismo libro del Génesis. Uno lo detalla diciendo que Dios primero creó a Adán. ¿Y cómo lo creó? Dice que formó de la tierra, formó del barro al hombre e insufló en sus narices un aliento de vida. Y luego lo puso frente a toda la creación. Y el hombre ponía el nombre a los animales. Y estaban los animales y la creación al servicio de los hombres. Pero, dijo en un momento, no es bueno que el hombre esté solo. Porque no había ninguno que fuera igual a él. Y entonces creó de la costilla de Adán. Dice que Adán cayó en un sueño. Y Dios sacó una costilla de su costado y formó a Eva. Y cuando se la presentó, se maravilló. Esta vez sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y la llamó mujer, Eva. Entonces, dice el Señor que se la entregó a Adán como una ayuda adecuada. Y precisamente no para romperle la costilla. Exactamente. Señores, hoy vamos a romper esquema en este espacio. Pues tenemos unos invitados que llegan desde Costa Rica. Unos hermanos misioneros. Y queremos... Perdón, padre, que lo interrumpí como así, ¿verdad? No hay problema. Hizo facta. No hay problema. Para presentarles a nuestros hermanos misioneros que llegan desde nuestro hermano país, Costa Rica. Y queremos que ustedes lo conozcan. Y se presenten. Y que digan lo que están haciendo aquí en nuestro país. Adelante. Vamos a recibirlo. Vamos a recibirlo con aplausos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bien, saludos, saludos. Hola, José Manuel. Algunos dirán, pero tú no eres de Costa Rica. Y diría Evelyn, el querido amigo padre Alexander. Un abrazo para toda la gente de miradas de fe. Bueno, estamos en el marco de la misión internacional Rompiendo Cadenas. Que son 10 días de oración, de alabanza, aquí en la República Dominicana. Y Evelyn es también la coordinadora en el país de esa gran misión. Y aquí quisiera presentar al coordinador de Costa Rica, José Quezada, que nos presenta a los misioneros y en qué estamos aquí. Bueno, un placer enorme de estar por acá en esta hermosa tierra de República Dominicana. Ya veíamos el segmento del metido, ¿verdad? Por ahí necesitaban los ticos y llegó un dominicano también más. No, ha sido nuestro compañero también de camino por acá, llevándonos a todos los lugares que hemos estado visitando. Recordarle a la gente linda de la República Dominicana, tienen una tierra preciosa, tienen unos sacerdotes que el Señor utiliza grandemente, se dejan utilizar, que es lo más lindo y hermoso que definitivamente les ha dado el Padre por acá, con todas las bendiciones que Dios ha puesto en sus manos. Quiero recordarles también que no venimos solos, venimos acompañados, mi hermano por acá, a la izquierda, gran predicador católico, muy utilizado por el Señor grandemente, para que salude también a todos los hermanos. Hola, un saludo a los hermanos de Mirada de Fe, amén. Decirles desde Costa Rica, su hermano Gustavo, que Jesucristo de Nazaret, del Rey de Reyes, y señores y señores, que está viendo esta República Bella, de República Dominicana, y está derramando Espíritu Santo en este país tan hermoso. Amén. Acá también tenemos a nuestra hermana Rosibel, miembra del Ministerio de Intercesión. Hola a todos, saludos hermanos, desde Costa Rica, que el Señor los bendiga, y pura vida Costa Rica. Está también nuestra hermana Luz Vilna, miembra también del Ministerio de Intercesión, a la que Dios utiliza mucho también, como esa mamá, esos brazos, del Dios Padre y Madre, que tenemos también todos nosotros en los momentos de oración. Doña Luz. Hola, un cordial saludo para República Dominicana. Muchas bendiciones para todos. Sí, mi nombre es Luz Milda, Montiel López, bendiciones. Bueno, hay que decir que esta misión, estamos recorriendo las distintas parroquias, grupos de oración, estuvimos en la parroquia del Padre, gracias por esa gran acogida que nos dieron allá enorme la gente de su parroquia Padre. Otros grupos de oración, como Arca de Noel, la Renovación Carismática Católica. Estaremos cerrando el domingo, allá domingo 22, con el Padre Fermín Fermín, en la parroquia San Esteban, en los tanquecitos, coronando 10 días de misión, también en el Santo Cristo de los Milagros de Bayagüana, estuvimos. Gracias al pueblo dominicano por acoger esta misión internacional, rompiendo cadenas y miradas de fe. Amén, amén, o sea desgracia por dejarse usar por el Señor y ser canal de bendición. A eso sí, que antes de irse, ustedes tienen que hacer una bendición especial para este programa y para toda la transmisión que hacemos aquí en Televida, ¿verdad? Así es que cuento con sus oraciones. Claro que sí, decirle a toda la gente linda que definitivamente para que la palabra de Dios fluya y demás, pues tenemos que ver el testimonio que cada uno de nosotros puede brindar. Y con una mirada de fe, creyendo no en lo que me cuenta mi hermano, mi hermana, lo que me cuenta el sacerdote, creyendo en que Dios es el que ha actuado en cada una de las vidas de los que en algún momento testificamos el poder de Dios. Mirando más allá de una persona que viene de un país o de otro o que lleva una vestidura, veamos la palabra de Dios, el poder de Dios a través de la palabra y la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Que este programa definitivamente siga llevando la bendición de que a través de un medio de comunicación como este, un púlpito moderno, decía San Juan Pablo II, la palabra de Dios siga fluyendo. Miremos siempre con los ojos de Cristo para que de verdad el Señor a través de su Espíritu Santo se manifieste en cada uno de sus proyectos y acciones. Que Dios los bendiga abundantemente. Desde Costa Rica, un abrazo fraterno. Somos todos hermanos en Cristo Jesús. Para Él no hay fronteras ni distancias, ni nada de esto que nos pueda separar. Ni rosa, ni color, ni situación económica alguna. Bendiciones a todos de verdad desde nuestra tierra. Amén. Amén. Un aplauso también a nuestros hermanos. Y si quiere alguna parroquia que se han visitado por los misioneros y da tiempo, ¿verdad? Pueden entonces a través de nuestra hermana Evelyn Bernal o a través de José Manuel contactar o si tienen algún número que lo puedan dar, que se motivan. Ay, mira, yo quisiera que este grupo esté en nuestra parroquia. Pues claro que sí, Yanqui. Pueden comunicarse al 809-829-494-0077. Los misioneros, además de las parroquias y los grupos de oración, también han visitado casas. No hay lugar donde se les invite que no vayan con todo ese amor y pura vida como ellos dicen que puedan estar. Así que, a las órdenes. Y antes de irse, como le dije, una oración cita para el programa. ¿Verdad? Claro que sí. Cerremos nuestros ojitos. Los que están por acá, está en su casita, si puede acompañarnos. Sí. Y habla el Señor. Señor, cerrando nuestros ojos, entramos en nuestro interior, en ese aposento que Tú nos pides que entremos en nuestro propio interior. Cerramos nuestros ojos, cerrando la puerta. Y ahí en lo íntimo, en lo secreto que Tú nos miras, le presentamos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos, todo lo que traemos, lo que tenemos en este momento, Señor. Bendice abundantemente a cada televidente que en este momento, Señor, se une a nosotros. Toma, Señor, todo lo que Tú sabes que hoy necesita, más que lo que te pide, porque a veces no sabemos pedirte, oh Dios, pero Tú conoces nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestra soledad, nuestra tristeza, oh Dios. Míranos, oh Dios, como Tú sabes hacerlo, como miraste a aquella mujer encorvada a la que mandaste llamar. Míranos, oh Dios, como miraste a aquella morroiza que arrastrándose te tocó el borde de tu manto con mirada de fe, Señor. Esa mujer que dijo si tan siquiera tocara el borde de tu manto, Dios, sería sanado. Hoy, Señor, te pedimos que nos bendigas abundantemente. Sigue bendiciendo este programa. Sigue utilizando a este gran sacerdote, oh Dios, a estas hermanas que hoy también se unen a Él, sabiendo de que no hay sacerdotes sin laicos, ni laicos y sacerdotes, oh Dios. Inuidos, unidos, oh mi Cristo Jesús, sigue utilizándonos para que utilicemos todas las formas para llevar tu palabra que es de bien y eficaz. Que al modelo de San Pablo, Señor, aún con limitaciones, sigamos evangelizando de la forma en la que tú quieres. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora sí. Gracias, gracias por estar. Dios le bendiga. Muchas gracias. Y también nosotros, recordar, orar también por todos los misioneros, por ellos que hoy nos visitan y por todos los misioneros del mundo entero. Amén. Amén. Dios le bendiga. Continuamos, ustedes no se muevan, que no se ha terminado el programa. Eso. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Y ya después de esa sorpresa, esa visita de los misioneros de Costa Rica que están aquí con nosotros en el estudio, vamos a continuar con el tema, vamos a continuar con el libro de Génesis que estamos hablando sobre el sacramento del matrimonio. Así es. Decíamos que Dios en la creación, el culmen de la creación es el ser humano. Y Dios los creó, varón y hembra, hombre y mujer los creó. Dirá el Señor, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se unirán los dos una sola. Padre, repítame eso. El Señor los creó, varón y hembra. Varón y hembra. Varón y hembra lo creó el Señor. Por eso el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Hoy se le quiere dar el título del matrimonio a cualquier cosa. Exacto. El matrimonio está ordenado primero para la comunión del hombre y la mujer, el amor, y también para la procreación de los hijos. Cuando dos hombres se unen, no hay procreación. No. Cuando dos mujeres se unen, no hay procreación. ¿Y qué es lo que hace la unión del hombre y la mujer? Es lo que hace la imagen de Dios. Exacto. Por eso dice, la imagen de Dios los creó. El ser humano no es el hombre, el ser masculino. No. No es imagen de Dios. La mujer, el sexo femenino, no es imagen de Dios. Imagen de Dios es el ser humano, el hombre y la mujer. Y se unirán y serán una sola carne. Exacto. Que Dios es uno, pero a la vez es trino. Dios es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que más se asemeja a Dios es justamente la familia. Porque en la familia está la donación del hombre y la mujer y después esta donación se transforma en el fruto del amor que son los hijos. Esa es la perfecta imagen de Dios que está en la humanidad. Por eso cuando dicen que hay derecho de que dos hombres puedan contraer matrimonio o dos mujeres, eso no está realmente en la mente de Dios. en el pensamiento de Dios está su imagen que es hombre y mujer. O sea, el varón y la mujer procrean, dan este fruto del amor que son los hijos y de ahí viene la sociedad. No hay una sociedad si no hay procreación. Imagínense ustedes. Hoy día está de moda también muchos famosos que tienen ya sea una pareja como le llaman o se unen a un mismo sexo y luego entonces buscan adoptar niños o buscan un vientre de alquiler. Eso tampoco es el plan de Dios. El sufrimiento de esos niños. Eso es lo que va a seguir degenerando porque si ese niño va creciendo y va mirando a sus padres del mismo sexo, ¿qué le están diseñando a Dios? Y es lo que hoy nos quieren inculcar en la sociedad. Toda esa ideología de género, esa educación que viene a muchas de nuestras escuelas donde se le habla justamente de eso de que la niña puede elegir si estar con una niña o con un niño y el niño viceversa. De hecho, hay casos más todavía provocativos que hay gente que se casa incluso hasta con un animal. Un día vi una publicación de uno que se casó con un árbol, imagínense ustedes, porque como yo tengo derecho a casarme con quien me dé la gana. De verdad, a mí me da miedo. Entonces, esa es la gran degeneración que tenemos en nuestra sociedad. No, padre, y yo... Un compromiso, perdón, un compromiso que tenemos los padres de educarlo y con este medio que hay, este consumismo de la internet, que muchas veces esos padres que tienen que cumplir un horario muy en el día y entonces el niño quien te lo está educando en la internet y qué es lo que están proyectando. Y da pena que muchas veces dentro de la misma iglesia escuchamos personas que tienen este pensar que es pagano, que le dicen a los hijos, no, tú primero te casas por la ley y si te va bien después te casas por la iglesia. o tú te juntas, experimentan a ver qué pasa. Eso es una mentalidad pagana, o sea, si tú que estás viendo este programa tienes ese pensamiento, recuerda que eso no es para nada cristiano, eso es pagano, o sea, esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso el sacramento del matrimonio es algo tan serio. Recuerden que Dios quiere la unión del hombre y la mujer, no un experimento, vamos a experimentar a ver qué pasa, no, no, no. O sea, cuando tú te acercas, por eso es tan importante el tiempo del noviazgo, porque el tiempo del noviazgo es para conocerse, para ver si realmente esta persona es con la que yo quiero compartir el resto de mi vida, qué me ofrece, qué le ofrezco yo a ella, o sea, yo estoy dispuesto a ser feliz a esta persona, no buscando yo ser feliz, no, yo qué puedo aportarle a esta persona para que sea feliz y ambos con este mismo pensamiento, entonces querrán lo mejor y están dispuestos entonces a soportar muchas contrariedades que vienen en la vida. Dice el Señor a través del apóstol San Juan, nos dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo excusa, todo lo soporta, no busca lo suyo, no es envidioso, no se engríe, no se jacta, se alegra la injusticia, busca siempre la verdad, porque en definitiva el amor es Dios y cuando se ama se está dispuesto a todo, se está dispuesto a todo, pero hoy día como se nos está educando de esta forma de que cuando el otro te da lo que tú quieres que te dé, está bien. no corresponde. Exactamente, pero si el otro ya no te puede ofrecer lo que tú quieres entonces ya deséchalo, porque estamos en la sociedad del descarte, si tú no me sirves te desecho, eso es lo que nos está enseñando. Y de hecho padre, que perdona que le interrumpa, hay matrimonios arreglados que se casan por convenio, un negocio. Pero entonces cada quien vive por su lado, hombre, o sea, el esposo se busca su pareja, son homosexuales y lesbian a la mujer. Exacto. O esto que también... Y muy en la alta sociedad se está dando esto, padre. Esto que vemos también que muchos matrimonios dicen ya, esto es una cuestión monótona, entonces bueno, como experimentar... Ah, ya se entró y eso. Y viene entonces ese tema de las orgías, que es una cosa denigrante humanamente, es hacer del hombre una bestia, porque la humanidad no es para eso. O sea, el ser humano tiene sentimiento, o sea, ve a la otra persona no como un objeto, sino como lo que es una persona. Entonces si es un objeto, yo lo uso porque me causa placer. Entonces mi esposa no es un objeto, mi esposo no es un objeto, es una persona a la que yo también tengo que respetar, tengo que querer, tengo que amar en la misma dimensión que Dios me ha amado. Por eso dice San Pablo, este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. O sea, como Cristo amó a la iglesia, es un texto que muchas veces leemos en los matrimonios, en la carta a los Efesios, dice, mujeres amen a sus maridos como cabeza que son. O sea, está refiriéndose como si somos un cuerpo, recuerden, son los dos una sola carne, y obedezcanle en todo. Y los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Yo tengo un amigo que dice, nadie se resiste al amor. O sea, si la mujer ve que el marido le ama como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo no le va a servir? Exacto. ¿Cómo no le va a obedecer? Sí, pero hay un problemita también. En muchas ocasiones a veces ese término, mujeres obedezcan a su marido, muchos hombres muchas veces no lo interpretan como tal. Por lo que te estoy diciendo, porque es una imposición. Lo que quiera imponerse y eso le da a ellos derecho a ver a la mujer muchas veces como un objeto y no realmente con el ideal que el Señor envía. Pero eso da pie por la equidad que se quiere fomentar en la sociedad. Porque se ve eso de que sometanse, pero no se ve lo de amen como Cristo y como Cristo amó hasta dar su vida. Así es. O sea, yo quiero que tú me obedezcas, yo quiero que tú me sirvas, yo quiero que tú me respetes, pero yo te estoy dando ese amor como Cristo me ha amado a mí. De hecho, padre, en un momento de mi vida que yo iba, bueno, me separé, pero no me divorcié y entonces me empecé a escudriñar la Biblia y dice que tu pareja pone en pecado a la otra persona si se mete con otro ser humano. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo que por eso fue la ley. Es como provocar como provocar al otro. Al otro. Te das cuenta. Entonces, yo te estoy provocando para que tú cometas adulterio. Exacto. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y cae en el pecado. Exactamente. De hecho, cuando es casado por la iglesia, vamos a... En Mateo, sí, estamos hablando del sacramento del matrimonio. O sea, el matrimonio que se hace por la iglesia. Que es muy delicado. Yo lo traigo a colación aquí porque nosotros como personas de fe, personas cristianas, pensamos que estamos llevando una vida bien si comulgamos y estamos separados y tenemos otras parejas. Entonces, lo que estamos haciendo es cometiendo realmente un pecado. Exactamente. O sea, una persona tiene que ver, lo dice el mismo apóstol San Pablo, que el que come o bebe indignamente el cuerpo, la sangre de Cristo, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Por eso, cada uno debe examinar su conciencia. Exacto. Entonces, parece que ya tenemos que irnos a la pausa. Sí, sí. Ustedes entonces a examinar su conciencia de cómo se están comportando si son personas separadas y están comulgando. Pero continuamos con este tema después de este breve corte. No se muevan. Y es que cuando se trata de vestir y de vestir bien, visítanos en mi Store RD. Ahí pueden encontrar cosas preciosas, frescas, elegantes, bonitas, sencillas y sobre todo, así mira cómo estoy yo hoy. Bien hermosa mi Store RD. Pueden combinarlos con diferentes chaquetas así como la estoy haciendo yo o pueden quitársela también. Yo preferí ponerme esta. En mi Store RD pueden encontrar esto y mucho más. Síguenos mi Store RD en Instagram. Gracias por seguir con nosotros y aquí estamos hablando sobre el sacramento del matrimonio. Antes de irnos a la pausa, el Padre ya va a iniciar la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces vamos a leer el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Dice, y sucedió que cuando y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido que no los separe el hombre. Dícenle pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles Jesús, Moisés teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se casa con otra comete adulterio. Dícenle sus discípulos si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse, pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les da a conocer. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno y hay eunucos que he hecho hombres por los hombres y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí le ponen a Jesús este caso. O sea, en la ley de Moisés decía que el hombre podía repudiar a su mujer, se le daba un acta de divorcio y eso cayó en un relajo. ¿Por qué? Porque ya muchos hombres por cualquier cosa ya no querían vivir con esa mujer, entonces buscaban cualquier motivo para repudiarla. Incluso, imagínense ustedes, yo podía repudiar a mi mujer hasta porque no sabía cocinar, por ejemplo, puede ser una caballada, por decir, entonces se cometían muchos abusos. Entonces le presentan a Jesús esto, entonces, ¿se puede o no se puede repudiar? ¿Y qué dice Jesús? En el principio Dios los creó hombre y mujer, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y dice Jesús que los dos se hacen uno, o sea, no está hablando de tres, está hablando de dos, y si hacen uno es para siempre. por eso, no los creó Dios para que estén hoy con uno y mañana estén con otro, no. El vínculo es para siempre hasta que la muerte los separe. Pero dicen, pero Moisés prescribió este acto de divorcio y ¿qué responde Jesús? pero eso no es lo que Dios quiso. Al principio no fue como Dios lo pensó, le permitió por la dureza de sus corazones. O sea, como Dios es tan misericordioso en ciertos momentos, oye, permitió a Moisés que diera esta ley del alta de repudio, pero realmente eso no es lo que Dios ha querido. Dice Jesús cuando le dicen, bueno, ¿por qué entonces casarse como quien dice vale la pena porque si me sale mal a la mujer, si después yo no la puedo repudiar y que dice Jesús es que esto no lo entiende cualquiera. O sea, hay que tener este espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Entonces dice Jesús, mira, hay eunucos que nacen eunucos, hay eunucos que se hacen por los hombres y hay eunucos que se hacen por el reino de los cielos. Ya explicábamos en otro programa que el eunuco es la persona que no se casa y esta persona se hacía eunuco por los hombres cuando era por un trabajo, hablábamos acerca de que muchos estaban al servicio de los reyes que educaban a sus hijos, sobre todo a las hijas y para tener mucho cuidado no se le permitía casarse, tener relaciones sexuales para que no vayan a abusar de las hijas del rey y demás. otros se hacen por el reino de los cielos o sea, los que se consagran, los que consagran su vida por entero a Dios como los sacerdotes, las hermanas religiosas, los religiosos que consagran su sexualidad, su vida para servir al Señor enteramente como dirá San Pablo, el que quiera servir por entero al Señor que no se case para no tener el corazón dividido porque el casado tiene que agradar a Dios y agradar a su esposa o a su esposo pero el que quiera consagrarse por entero entonces que no se case y hay eunucos que nacen dice Cristo, o sea, gente que no nació para el matrimonio que esa no es su vocación entonces en este sentido está hablando el Señor de que el matrimonio ciertamente Dios lo quiere entre un hombre y una mujer y no quiere que el matrimonio sea para separarse y buscarse otro o buscarse otra no, no, no entonces en este sentido el matrimonio por la iglesia o sea, el sacramento este vínculo es para siempre hasta que la muerte los separe y se convertiría en un relajo padre exactamente entonces alguno dirá pero yo conozco personas que se han divorciado no, no en la iglesia no existe el divorcio lo que existe que quizá alguno ha escuchado o sabe o ha experimentado en propia carne es lo que se llama la nulidad matrimonial y que es la nulidad del matrimonio cuando dos personas que estaban casadas por la iglesia se separan se divorcian porque de hecho tiene que haber primero un divorcio civil y después generalmente después de dos años del divorcio civil es donde se comienza a hacer el trámite para ver si ese matrimonio era válido o no entonces la iglesia tiene lo que se llama el tribunal eclesiástico investiga ese matrimonio y si descubre que hay algo en ese matrimonio que no se hizo como debió hacerse entonces lo declara nulo o sea, no es divorcio lo que está diciendo la iglesia es ese matrimonio nunca existió aunque estuvieron los testigos se hizo todo aparentemente bien o no se consumó nunca existió entonces ¿cuáles son las causas de la nulidad? que no se haya consumado porque existe el matrimonio rato y lo consumado yo me casé se hizo todo pulido pero al final nunca se consumó por alguna situación ya sea por una situación de que la persona no estaba apta psicológicamente porque había quise yo una disfunción en la sensualidad de uno de los dos no había la capacidad quizá de madurez hay algunos motivos ay padre como ese matrimonio con niños exactamente con niñas sí, pero ya con el matrimonio con niñas en la iglesia no se da no no, ¿por qué? porque la iglesia prevé también eso tiene que ser entre adultos para que una persona se case menor de 18 años de edad necesita tener una dispensa por parte del obispo y eso se estudia muy a fondo y ahora yo creo que con las leyes civiles también tampoco es permitido porque para que haya un matrimonio por la iglesia tiene que haber también el matrimonio civil recuerden que se hace el matrimonio por la iglesia y también se hace la anotación en el juez civil entonces en el matrimonio tiene que haber lo que se llama sobre todo la libertad de conciencia por eso el sacerdote pregunta ¿vienen a contraer matrimonios sin ser coaccionados libre y voluntariamente? sí, venimos libremente responden pero si se descubre que realmente no fueron libremente ya sea por parte de él o de ella que hubo alguien que le obligó ya sea la familia alguna situación muchas veces quizá hubo un embarazo y para no pasar la vergüenza lo ocultaron y decidieron casarse rápidamente aunque eso es más complicado porque recuerden que el proceso para casarse por la iglesia lleva ya un tiempo de preparación un poco largo exacto por rapto a una persona la raptaron y la obligaron a casarse o tienen alguna yo no voy a decir que me raptaron padre o tienen algún vínculo a nivel ya sanguíneo por ejemplo hermanos primo hermanos padrastro con una hijastra por ejemplo todo eso son motivos en caso de primos también lo acepta la iglesia en el caso de primos tiene que haber una dispensa ok no es que yo vine a casarme porque he conocido personas padre que se han casado primo hermano pero tiene que haber una dispensa por parte del obispo ok porque cuando hay un lazo con un sanguíneo generalmente los hijos pueden nacer con algún defecto físico entonces también eso hay que cuidarlo entonces si aparece una situación como esa entonces el sacerdote presenta el caso al obispo el obispo lo estudia y ve si es conveniente o no dar la dispensa para que se puedan casar es bueno también saber ya quedó una inquietud que yo tenía que entendía que a mi parecer no estaba bien y ahora yo entiendo por qué los sacerdotes que no es en el mismo altar si hay alguien que se opone que no lo casa sino antes por ejemplo conozco a alguien que se estaba preparando para casarse todo muy bien por la iglesia y todo entonces el sacerdote le dijo que no ¿por qué? porque la madre de ella dice que esa no es la pareja para ella y ella no estaba de acuerdo que esa pudiera ya su hija contraer matrimonio con esa persona y por más que la novia habló con el sacerdote y eso le dijo no es que mientras tu madre no esté de acuerdo yo no te voy a casar y el sacerdote le dijo que no pero si ellos se amaban pero en ese caso en ese caso había que ver más a fondo eso es lo que te contaron es la información que yo tengo es la que tú tienes pero yo decía pero es que son mayor de edad exactamente y yo decía pero ¿y por qué será? no tiene que haber algo más de fondo cuando un sacerdote dice no no te voy a casar es porque él ve que hay algo que atenta contra ese matrimonio entonces puede ser que él diga yo lo voy a casar hoy entonces mañana puede ser que usted este matrimonio no dure nada y que pasado mañana se sepa que este matrimonio es nulo por esta o por aquella razón o sea cuando dos personas adultas se acercan y todos los requisitos lo cumplen para el matrimonio no es porque la mamá me diga que no me gusta para él no tiene que haber un tema más de fondo quizá esa mamá no le gustaba a esa pareja ¿por qué? y ella dio los motivos y quizá en esos motivos fue que el sacerdote vio ah no espérate si es así como dice la mamá y se investiga entonces yo no puedo casarlo porque quizá hay cosas que ella no sabía porque la pareja se la ocultaba y que la mamá si lo supo o quizá ella lo supo pero pensó que eso no era una amenaza para su matrimonio quizá tenía otro hijo por ahí nadie sabe no se sabe de hecho cuando se habla de la nulidad también ese es un tema se le pregunta por ejemplo si hay algún hijo que se opone no si hay un hijo y el papá no está casado con la mamá de este niño no tiene un vínculo matrimonial por la iglesia se pueden casar pero siempre y cuando él demuestre que él asume esa paternidad o sea que es responsable de mantener a ese hijo no fue que lo tuvo y lo abandonó no no tú tienes que demostrar que tú eres responsable de este hijo entonces que en ese sentido hay que ver más a fondo qué fue lo que la mamá le habló al sacerdote para que él decidiera no casarlo señores el tema está buenísimo e inconcluso yo creo que lo vamos a tener que continuar la próxima semana dentro de ese tema hay que hablar de la vigame y todo eso ustedes ya ustedes saben para la próxima semana seguir llevando sus anotaciones les recordamos nuestro correo electrónico miradasdefrd arroba gmail punto com miradasdefrd arroba gmail punto com dios les bendiga grande y abundantemente y hasta una próxima entrega más renovada dios les bendiga una bendición padre antes de el señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden quedar en la paz del señor demos gracias al señor hasta la próxima bye bye